El libro de Santiago dice ¡Hay alguno alegre! ¡Cante alabanza! A ver ¿Cuántos alegres hay en esta noche? ¡Sí señor! ¡Un grito de júbilo! He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¡Cántala conmigo nuevamente! He decidido Seguir a Cristo ¡Dígalo! He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás ¡Cantala conmigo nuevamente! 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 Libre Libre Tú me hiciste Libre Tú me hiciste Libre Libre Señor ¡Cantala conmigo nuevamente! ¡Cantala conmigo nuevamente! ¡Cantala conmigo nuevamente! ¡Cantala conmigo nuevamente! En la cruz En la cruz Lo primero Mi luz Y las manchas De mi alma Yo la fe Fue ahí Por fe Don Fí A Jesús Y siempre Feliz Con el ser ¡Con júbilo! En la cruz En la cruz Lo primero Mi luz Y las manchas De mi alma Yo la fe Fue ahí Por fe Don Fí A Jesús Y siempre Feliz Con el ser En la cruz En la cruz Lo primero Mi luz Y las manchas De mi alma Yo la fe Fue ahí Por fe Don Fí A Jesús Y siempre Feliz Con el ser ¡Dice así! Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Y nos da Seguridad ¡Una vez más! Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Allí siempre hay libertad Allí siempre hay libertad Amén Aleluya